Es el 35,7%, estamos hablando de más de 270.000 personas en toda la provincia que están en condición de pobreza y más de 48.000 en condición de indigencia. Esto quiere decir que en el último caso no llegan a cubrir los alimentos básicos para poder tener una nutrición mínima y normal. ¿A qué se debe el crecimiento? Bueno, hemos visto un salto muy fuerte de la pobreza, producto de la inflación que va por delante de la suba de salarios y en gran medida también de las jubilaciones y los planes sociales y también una situación de aumento del desempleo como se ve en la provincia y de precarización de mucha gente que hacía changas y que ya no las tiene como antes o tiene menos. Bueno, eso ha llevado a que los ingresos de los hogares caigan muy fuerte en el último año. Estamos comparando los primeros seis meses del año 2019 con los primeros seis meses del año pasado. ¿Cuál es el panorama que se avizora, las proyecciones a futuro? Bueno, distintos indicadores y analistas señalan que aumentaría algo más la pobreza lamentablemente, producto del cimbronazo de devaluación después del aspaso del 12 de agosto y eso no está registrado porque te decía que es hasta el primer semestre. Entonces hemos visto que subieron los alimentos, subieron los combustibles, en parte han tomado algunas medidas que son mínimas y por eso se espera que de acá a fin de año, cuando sea el segundo semestre, se note también un crecimiento mayor de la pobreza.